Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Está acabando! Vamos alto ¡Gracias! 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 Más clásica, a lo mejor. ¿Los diales, por ejemplo, eso? No, para no bailar ahora una clásica. Bueno, tú me voy a montar antes, ¿eh? Ya, tipo, concierto de aranjo, ¿eh? Sí, le sabías alguna, le sabías. Debaja, debajo tengo. ¡Vamos acá! ¡C home, t volveremos! Vueeme. No, para no iréso. Bit wish, así. Y después, bajaba de wagabalde, A Liquidación. Aquí la plata, dice, Juan Rosalba Pérez, Juan Gilberto Rosales, Me encanta cómo baila mi bella psicoanalista, conjuga, personalidad, sublimación, movimiento, belleza, personalidad, pasión. Rosalba, bravo, fuad, bocadita, good dancing is an important pillar of activity and rest for women. Music enhances the mind and make problems forget. Buenas noches, mi señora, bella, Elena, ¿cómo está? Este es Juan Bucadita, embajador de la cultura española. Disfrute de su hermoso tiempo e interesantes momentos de felicidad y romance. Olga, Elena, de Lucía, dice, bravo, mira, palmas. Y Hans, de Cheat, dice, espectacular. Muchas gracias, amigos. Y en YouTube. Saluda a Carlos D'Atoni desde Barcelona. Es muy fabulosa vuestra exhibición de baile flamenco. Excepcionales artistas. Geniales vuestros pasos de baile. Hay que saber mucho para hacerlos. Olé, el ángel final. Gracias, amigos. ¡Gracias! 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 Bueno, y vamos a hacer una más para terminar. A ver, ¿qué conoces aquí? Hanago, tamago. Hanago, tamago. ¿Tango? ¿Tango o tamago? ¿Una base de hanago? A ver si... Sí. O los verdiales, a mí, ¿conocés aquí, eh? ¿Qué es lo que hacemos los verdiales si repitamos el... ¡Gracias! 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 Olé, qué bonito, qué bonito La poesía y el flamenco ¡Viva! ¡Viva Miguel Oscar Menaza! Querida Málaga El sol juega conmigo Hace como que está, pero no está Todas las cosas, me digo, están, pero no están Es cuando nos dejamos usar por las palabras Que las cosas existen Aún las imposibles, como el amor, el goce Escuchad, el mundo es verdaderamente de quien lo piensa Escuchad, amada, escuchad, amadas Escuchad, damas en general Lo nuestro fue posible Porque venía en un poema Un poema, os explico Una manera diferente de concebir el horizonte El límite, la fozora, la caída Lo hemos aprendido todo, mi amor Casi todo, porque venía en un poema 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 Otro alado Llego a Volcánica Mujer sostenida en el aire más de dos siglos Por la verreciente oceánica de un perro enamorado Hombre declinando Sin poder caer nunca del todo Sin poder tocar fondo jamás Y un poema también Es una pequeña ola sin corazón Sin vientre Acariciando suavemente A una piedra muerta Fuimos al cantarás Nueces perdidas Hojas de periódicos olvidadas Te digo, mi amor Quiero que entiendas Exactamente lo que te digo Si llegamos a sentirnos viejos Estamos perdidos Te amo, Mar Y después de haberte descubierto Te entrego Para que ella haga su deseo Amor mío Amor mío Amores Estrellas Lejanas soledades Tierras férgiles Amor mío Amor mío ¿Serás algún amor? Hoy Me termino de dar cuenta Que la vida misma Tiene su oscuridad Todo fue bien Entonces Podemos comenzar Tiene su oscuridad Tiene su oscuridad Que la vida de amor cidos Tiene su oscuridad ¡Gracias! 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 Muy bien, muchas gracias, queridos amigos, damos en general, amantes de la poesía y el flamenco, llegamos al final de tiempo para bailar, pero no se vayan, porque sigue la fiesta en el Teatrillo Grupo Cero y a continuación les cantaremos poemas de amenaza para seguir disfrutando de este domingo inolvidable. En breves instantes aquí, en la Televisión Española Grupo Cero. ¡Hasta ahora!